De AGD, honestamente estoy con Pelican en cuanto a que la Tristana debería ir hacia la parte inferior, hacia la parte central, más que todo porque no vas a tener, no vas a poder hacer nada en contra de la Samira, saltas o le entras con la carga explosiva sin gastar el salto cohete, está bien, la Samira tira la W, mitiga todo el daño de la carga explosiva, no puedes hacer absolutamente nada con eso, el Nautilus de paso te entra con una línea de dragado, es muy difícil ganarle una línea Tristana a Samira, con una Samira bien ejecutada, claro, que tenga en cuenta justamente esos detalles de la carga explosiva de la Tristana. Me preocupa un poco, es el tema de la Cassiopeia también en el carril de medio, es que es complicado, realmente aquí sí preferiría, igual que dice Teo, que Tristana fuera el carril de medio, pero solamente por un tema de que Tristana va bien contra Zoe, o sea, no la va a sufrir tanto y Cassiopeia puede mantener a raya a un Nautilus y a Samira con el miasma, la mirada petrificante cuando se le quiera lanzar hacia el frente. Nunca te va a entrar. La escuadra de AG, preocupados por la entrada del Bolívar, ¿no? Sí, la verdad es que hay que tenerle mucho respeto quizá al Bolívar en juego temprano, tiene muchísimo daño, muchísimo daño este campeón, trae más estrategia ofensiva como runa, entonces la capacidad de Burst es bastante amplia. Empiezan los dos jungleros en la parte superior, los dos van a tener un patín enfocado en los carriles inferiores, cuidado con Cesc, acaba de iniciar en contra de Nate, va a retroceder, le saca el guardián por ahora y no pasa absolutamente nada más. Un Bloomy que en la parte central trae este libro de hechizos abierto, que de qué forma sería óptimo llevarlo acá a Open. Bueno, cuidado, espera porque aquí hay primer destello de Gypsy, ya se prenden las alarmas otra vez, esa línea de dragado, nivel 2 que consigue la escuadra de Hook en el carril inferior, tienen que soltar los destellos de la extenuación, la curación de Waffles, y la primera sangre que cae en el carril superior, Johnny, debajo de la torre, Hook está prendido en llamas, va a caer la teleportación desde Jal de Gypsy, pasó de todo en los primeros 2 minutos con 30, qué diferencia en la primera partida, señor Johnny. La que debe estar prendida en llamas es Sira en este momento, cómo así que se me soluciliaron al carrilero superior, qué está pasando en esta partida, galón de orejas que se les viene para todos, muy buen trabajo por parte de Naxberg. Es un Gukong, un campeón que cuando inicia arriba en el marcador de oro, es complicadísimo de tenerlo, vimos que ya le había forzado el destello anteriormente, y gana el nivel 2, y nada, lo agarra bastonazos ahí en la cara, tome, aplájese para que se porte juicioso. Asesinato para el Monette en la parte de arriba, ventaja para Jusset por ahora, sin embargo las demás líneas se mantienen en calma. Y eso entre comillas, ¿no? Porque vimos que saltaron los flash, bueno saltó el flash de Nid en el carril inferior, saltaron 3 hechizos de invocador para el carril inferior de AGD, ajá, y no tienen sentinelas, va a caer Project, allí está la aturdimiento en contra del señor Nid, y es un asesinato fácil, se anda hacia adelante. Ahora el señor Eid, se está buscando todavía la Tristana, pero va a llegar Demon, será que se devuelve, no creo que sea así, 2 a 0 a favor de Hux, ¿qué pasa AGD? Esos votos de los casters hasta el momento no están siendo bien colocados, ¿no? Nos fue mal Johnny por ahora. O tal vez sí, ¿no? Siempre está el poder de la mufa, hace falta ver cuál tenía la estrategia de votar en AGD para que perdieran. Personalmente, era honesta mi voto por AGD, pero por ahora no le salen bien las cosas. Se está movilizando hacia la parte superior del mapa, CES, es nivel 2 apenas en Nautilus, pero quiere hacerlo todo, hasta lo imposible para que nuestro querido proyecto sea capaz de sacar dos cangrejos, poco a poco consiguiendo el alma del crap. Ahí en la parte superior podrían rodar tres jugadores a la parte de arriba, puesto que Gipsy ya no tiene el destello, y justamente viene siendo así, se le arrima al mono. ¡Uh, uh, uh, ah, ah! Dándole palazos, ahí viene CES, cuidado que se motiva con el destello, lo frenaba bajo la torreta, pero están problemas porque también venía llegando Demon. Demon que se va a aventar en contra de CES, que podría caer en cualquier momento, asesinato para Demon, que tiene que salir con el destello. Proyecto termina también por recibírselo, ahí tiene el pelón en esta transmisión, solo cabe un pelón y soy yo, Demon, que termina por morir. Venía moviéndose hacia la parte de arriba Blumi, pero llegaba tarde el enfrentamiento. El heraldo de la grieta me sorprende y ya veo que CES está rotando hacia la parte superior, hacia donde CES rota hay fiesta, es el alma de esta partida en este momento. Y hacia allá se moviliza también en compañía de su querido tirador de Eidos. Van a empezar el heraldo de la grieta, ya lo conoce Demon, ya sabe la ubicación en la que están. Gipsy en la parte superior estaba metiendo bajo la torreta Naxfair el retorno a base por parte de Demon. El pelón nos va a indicar que no hay nada más en la parte de arriba y que va a ser un heraldo gratuito a favor de Hooked. ¿Crees que se compensa esta rotación por parte de Tarly Imperio o crees que era innecesario? Yo creo que les va a sacar provecho de todas maneras que tengan este heraldo de la grieta en particular, porque AGD vuelve a base y no va a poder castigar nada. No es que haya perdido tanto realmente la escuadra de Hooked, que me parece que plantea una muy buena rotación y está aprovechando que tienen como 30 segundos más de tiempo que la escuadra de AGD están muy adelante en el ritmo de la partida, tanto que ahora, aunque sale ya el dragón de las montañas, no hay manera de que AGD se lo rushe tan rápido y puede llegar a responder lo Hooked si quiere, aunque no es necesario. Pueden seguir manteniendo la presión en el carril inferior, buscar el heraldo hacia abajo, darle ventajas a Eidos o de pronto a Blumi en este caso. Por ahora están bailando. Empieza el baile. Vings, vean, místame en tiempo de dragón 1-2-3, 1-2-3. A ver qué pasa con proyecto que lo podrían cazar. Sin embargo, no es el mejor objetivo para cazar. Es un Bolivar que ya tiene el cercenador divino. Van a empezar el dragón en este momento. Cesc viene por la parte inferior y va a enganchar en cualquier momento. Cuidado con los Hooked, el tipo que es de Hooked, que termina por conectar. Van a mandar a 3 por los cielos. Podría caer en este momento. Al otro lado están todos bastante soñados. Gipsy que se termina por llevar a su reino a Cés. Es hora de la venganza, pero Blumi viene por la parte trasera. Se acabó la recha del Bolivar. Pero cuidado, porque ahí viene el monete haciendo castigo. Está Gipsy persiguiendo a Cesc. Tiene que salir con el destello. Tiene la vista en todo el mapa para terminar por conseguir el asesinato de Maima. Ahora solo Gipsy queda con Bide. Lo van a buscar hasta debajo de su casa. Le tiran los zapatos y termina por caer. Esto es un exterminio a favor de la escuadra de Hooked Esports. AGD no se encuentra. Si alguien les puede informar que juegan la promo relegación, les estaría agradecidos. Porque la partida se sale mucho de control a favor de Hooked. Deberías estar proponiendo a Escaramuza en contra de un Gukong. No es un Mordecai. Al final se puede defender solo dentro de lo que cabe en contra del Gukong. Y en la parte inferior tienes un Tres, una Tristana. Tienes mucha iniciación. Creo que sería lo óptimo. Pero Naxfer ahora no tiene el ciclón. La primera torreta de la Puse que cae en el carril inferior. Y ahora el castigo viene en contra del monete que empieza a bailar. Termina por caer. Maim que se lleva el asesinato. La primera torreta de la Pontificia Universidad Católica. Que cae a favor de los chicos de Hooked. Ahí viene Fleck. El heraldo que se termina por estampar en contra de la segunda torreta. El centón por parte del proyecto bastante agresivo. Tiene que salir Waffles de esa situación. Heraldo que se impacta en tres torretas. ¿O no? Va a pegar. Sí, va a pegar. Porque es complicado ver Waffles si logra conectar el básico. Pero no lo va a dejar ni proyecto ni ses. ¡Uy! Otra vez la línea de dragado cerca. Y alcanza a golpear Johnny. ¡Tres torres que consigue! ¡Y esto! ¡Lumi Carril Superior en contra de Gypsy! ¡0-3-3 para el remord de Kaiser! Por otro lado. ¡2-0-2 para la Zoe de Hooked! ¿Qué está pasando Johnny? Está muy dormida la escuadra de AGD. Y están perdiendo vertiginosamente esta partida. La diferencia de oro es de casi 5 mil al minuto 15. ¡Johnny! Y no te están bajando de ese ciclón. Pues más que perfecto para la escuadra de Hooked. Así que van a buscar necesariamente la zona de este dragón. Ya la tienen. Es muy complicado que AGD pueda pelear. A ver si deciden intercambiar algo. Está volviendo Naxxer para volver con teleportación seguramente a esta posición. Porque saben que necesitan ese dragón. Bueno, no lo necesitan. Pero quieren ese dragón. Les va a servir bastante. Y AGD está forzado a hacer algo ya o ya, Johnny. Ahí viene la teleportación por la parte trasera. Cuidado, puede entrar en cualquier momento al pie del dragón. Que está en problemas. Se termina por llevar a Eidos. El equipo azul termina por matar al dragón. Y ahora el demon que tiene que salir con el destillo. En la parte de atrás. Asmine que recibía palazos por parte de Naxxer. Termina por salir el Mordekaiser. Que no consigue su objetivo. Ahí está desde el otro lado de la pared. El asesinato en contra de Gipsy. Es bueno. Net que conecta la sentencia de muerte en contra de C. Espero que era una sentencia de muerte. Una sentencia de suicidio para él. Porque marcó su ubicación en el mapa. Terminaba por morir. Ahora Gipsy que se tiene que enfrentar en contra del proyecto. Aquí está proyecto 1. Ahí está el tiburón. Se lo llevó. Se lo llevó. Cuidado porque va a caer. Entonces Gipsy en contra del proyecto. Caen 4 integrantes de AGD. El único que queda con vida es Demon. Que termina por desenganchar con su movilidad. Puede caer la torreta de la parte inferior. En este momento. Minuto 18. Esto podríamos considerar que es una estompeada. Por parte de Hukediscor. 7000 de ventaja. A ver si quieren defender este inhibidor. La muchachada de AGD. Que está en problema. Van hacia afuera. Cuidado con la sentencia de muerte. Que no conecta en contra de nadie. Proyecto va a salir corriendo. Naxxer va a salir corriendo. ¿Hacia dónde? A la parte central. Que es donde estaban a punto de derribar la torreta. Siguen traejardeándose la partida. No quieren darle tiempo para nada a los gladiadores. De que despierten. Proyecto va a terminar por escapar. Y vamos a ver en este momento el contador de oro. Discover. Para saber cuál de los jugadores es el que está realizando sus compras. Con una tarjeta que le otorgue a cashback después de cada una de ellas. En la partida. Pero son 8000 en la diferencia de oro. ¿Qué haces? Céss. Céss. ¿Dónde te estás parando? El pelón que lo agarra patadas. Pero viene llegando también Eido. La teleportación que se manifiesta desde la parte inferior del mapa. Temón que va a agarrar la onda sónica cuando quiera. No se va a calentar. Céss el que está en problema. No conecta la onda sónica. Tiene tiempo hasta de comerse la frutita. Céss es todo un édolo que está encerrado en este momento en contra de tres jugadores. Podría caer. ¿Dónde están los refuerzos? Lo van a traicionar. Ni Kudoa se atrevió a tanto. Asesinato para Main. Esta es la oportunidad de AQD para que puedan buscar un barón Nashor o una batalla por equipos 4 contra 5. Van a castigar a Demon ahora que se encuentra en el pit. Es muy buena la patada. Y sale al otro lado. Están quedándose encerrados. Pero viene aquí la burbuja por parte de Blumi que conecta en contra de Demon. Que da más lo que vendida a la Zoe. Va a terminar por entrar al ICR. Y lo termina en one shoteando. No puede hacer absolutamente nada. Seguro esa no se la vio venir. Y ahora viene a perseguir a Neida. Y viene la mirada petrificante. La mirada del muerto. Termina por caer también el carrilero inferior. Asesinato cuádruple para Eidos. Que entraba a recoger los asesinatos que le quedaban por ahí. 4 contra 5. Kukedisport acaba de hacer casi un exterminio. Y va a conseguir también el barón Nashor. No, porque tienen este recurso importante. Tienen mucha curación en las batallas por equipo. Va a ser más complicado bajarlos. Y creo que la presencia de heridas graves es nula por parte de Agedez. Algo en la calle superior. Central, inferior. Hay una buena cantidad de heridas graves. Pero en tier 1. No creo que sean lo suficientes. De hecho vemos a Nexper en la parte superior. El moneto que nos va a mandar por los aires. Demon. ¿Querías problemas? Vengo por acá que los terminó por encontrar. Ahora está Gipsy. Ahí viene el destello por parte de Proyecto para conseguir el asesinato. Gipsy en contra de Nexper. Nexper en contra de Gipsy. ¿Quién va a salir del reino de la muerte? Ganador. Seguramente va a ser el monete que tiene el alma de los océanos. Y tiene toda la ventaja. Palazo en la cabeza. En contra de Gipsy que lo dejó Caldo. Y ahí viene por la parte central. Blumi derribando el inhibidor. Tres jugadores que tienen que defender la partida. Si ya es complicado defender. Cae el inhibidor del carril de medio. Podríamos ver otra pelea. A ver si es con ese destello. Esa es línea de dragado justamente en contra de Alman. Termina cayendo rápidamente. Otro asesinato. Va a ser quien termina cayendo hacia adelante. Y dos. Gatillo Infernali. También sácate otro más. Asesinato doble. 8-1-7 para la Samira. Y la primera torre de Nexo que va cayendo. Esta partida sentenciada desde Yahoo. Que quiere ascender, señor Johnny. Vamos a ver. Poco a poco el Nexo está cayendo. Demon que queda con vida. Aquí viene la jugada épica. No hay jugada épica. Lo que tenemos es una victoria. A favor de Hook eSports. Háganme el favor. Como vienen jugando estos muchachos. Esto es una estompeada. No me digan que no. Porque es que el que me diga que no. No tiene idea de lo que está hablando. Su dominancia total desde los primeros minutos. A pesar de que el marcador de asesinatos. Se veía parcialmente igualado.